¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Como veíamos en titulares tras la derrota 5-2 ante a la Jolense, Marvin Solano dejó de ser el técnico del equipo herediano. Y todo es indicar que César Eduardo Méndez llegará a la Casa Florencia. Solano asumió el Team Florencia en pleno desarrollo del torneo de verano del año 2013, en el cual, y después de una segunda ronda espectacular, el equipo se coronaría campeón nacional. Así continuó al frente del cuadro, pese a que algún sector de la afición herediana no lo quería al frente del equipo. Sin embargo, logró establecer una marca de puntos en el campeonato de invierno del año pasado, donde su gran pecado fue haber caído en la final ante Liga Deportiva La Jolense en tanda de penales. Serie en la cual los florences en el papel eran amplios favoritos. El equipo no perdió el protagonismo en el actual torneo en el cual se ha mantenido entre el primero y el segundo lugar, alternándolo con el Deportivo Zapriza o Liga Deportiva La Jolense. Sin embargo, la paliza de 5 por 2 recibida en el Morera Soto este miércoles fue el detonante para dejar fuera de su puesto a un técnico que maneja números sumamente positivos. En 61 juegos ganó en 41 ocasiones, empató en 11 y cayó solo en 9, para un rendimiento del 73.2. Sin embargo, estos números no salvaron a Solano de quedar al margen del equipo. Ahora, y entrando en la recta final del campeonato de verano 2014, herediano empieza a barajar nombres. De momento suena con fuerza la llegada del uruguayo César Eduardo Méndez.